Señor, derrámate tu gracia sobre mi vida, gloria a Dios, es la única forma en la que nosotros podemos alcanzar, podemos lograr cosas en esta vida, dice la palabra de Dios que Salomón encontró gracia ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios que Abraham encontró gracia ante los ojos de Dios, Elías encontró gracia ante los ojos de Dios, fueron hombres que tenían algo distinto y eran hombres comunes como cualquiera de nosotros, así que Dios lo que quiere es derramar su gracia sobre nuestra vida, bendito sea el nombre de Dios, que nos pongamos a orar por esta palabra que Dios ha puesto en mis labios, la intención de Dios es que nosotros seamos personas bendecidas, en la que la gracia de Dios sea algo que se revela en todos los días, que con la gracia de Dios podamos nosotros criar a nuestros hijos de una manera, como dice la palabra de Dios, que con la gracia de Dios podamos llegar nosotros a nuestros trabajos y hacer nuestro trabajo, que podamos ser esposos, que podamos ser buenos padres, podamos ser buenos hermanos, porque cuando tenemos esa parte que quede Dios en nuestras vidas, nuestras vidas no vuelven a ser iguales, si no vamos a ser personas exitosas en la vida, la intención de Dios dice que Dios nos ha llamado a nosotros a conquistar, ¿cómo nosotros podemos conquistar si nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos derrotar la enfermedad si la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros pelear esta batalla sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios? significa que si Dios encuentra gracia en nuestra vida, Dios va a estar con nosotros pero lo que Dios quiere es que nos deseamos vida y que nos sirvamos de una manera genuina bendito sea el nombre de Dios, reíble en sus rostros, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra Dios mío, te bendecimos, Señor amado, en esta hora te pedimos que tu palabra sea, Dios mío, una realidad en nuestras vidas, dice en tu Escritura, Señor amado, que tu palabra nunca regresa a ti vacía, Señor sino que viene a ser algo en nuestras vidas, dice que tu palabra viene a ser algo, Señor amado, especial a que tú vas mandado, Padre mío, en este día, Señor amado, yo sé, Señor amado, que tu palabra viene a ser algo en nuestras vidas, que tu palabra va a producir, Señor amado, que esta semilla que se ha tirado, Padre mío, va a producir, Padre mío, a la medida, Señor amado, que tú la dispongas, oh Señor amado, esa es tu palabra, Dios en mí eterno, que grandes son tus maravillas, oh Padre mío, grandes son tus prodigios, Señor amado, aleluya, Padre mío, hemos estado, Dios mío, en esta casa, en este día, Señor amado, hemos predicado tu palabra, te hemos cantado, te hemos alabado, Padre mío, en el nombre de Jesús se uniera, Dios mío, alguna perdición en medio de tu cuerpo, Señor amado, toda necesidad que ellos tengan, Padre mío, tú sabes, dice tu palabra, que aún no ha llegado la palabra en nuestra boca, y tú ya la sabes todo, antes que se formase, dice tu palabra, en el vientre, yo la conocía, Señor amado, tú conoces, Dios mío, nuestro levantado, nuestra costada, Señor amado, Padre mío, porque tú eres nuestro Dios, tú escudriña los pensamientos y el corazón del hombre, dice tu palabra, Padre mío, ahí, Dios mío, dentro de nosotros, Padre mío, mira cuál es la necesidad que tengamos, Señor amado, en este día, Padre, te lo suple, Padre mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor amado, porque tú lo has dicho, Señor amado, porque tú lo has hablado, Padre mío, desde el principio, Señor amado, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, Señor amado, oh Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, hemos venido a lavar, te hemos bendecido, Señor amado, y hemos declarado una palabra de gracia sobre tu pueblo, Padre mío, que en este día, Señor amado, adelante, todo lo que Dios toque, Padre mío, todo lo que pueda tomar sus manos, oh Padre mío, si encuentres depositadas, Dios mío, la gracia en tuyo, Padre mío, de todo lo que mire en sus ojos, Señor amado, la gracia en tuya, sé sobre ellos, Dios amado, todo lo que pise en sus manos, Padre mío, que representa conquistas, Señor amado, oh Padre mío, que todo lo que Dios se pare, Señor amado, oh Padre, no sólo que haga cosas que esperan en siempre, David, Señor amado, y hagamos tus gracias sobre sus vidas, declaramos, Señor amado, que todas las cosas, Padre mío, empiecen a funcionar, Señor amado, con eso tu palabra, oh Padre mío, que se hubiera cualquier cuerpo, Señor amado, que quise encerrar, Padre mío, tú puedes pedirle tu gracias, Señor amado, esa cuerda se abre, Señor amado, si hubiera, Dios mío, cualquier circunstancia, cualquier fuerte edad, apelamos, Padre mío, a ese amor y merecido tuyo, Padre mío, para nuestra vida, oh Señor amado, así como tú, al principio, en la vida de José, Señor amado, si te pedimos que tú, Señor amado, actúes en nuestras vidas, sea Padre mío, en la magia, que se sea, quien sabe esa palabra, Dios mío, le damos por eso, Señor amado, le damos en fe, por el poder de tu palabra, Dios mío, que esta palabra, si es de realidad, es de las vidas, Señor amado, y que desde los ojos, vamos a parecer testigos, para que quede de frente de ellas, Señor amado, Padre, porque nos vamos a ver, que el otro mundo va a sacar, porque nos vamos a ver, Señor amado, que tú has depositado, Señor amado, tu gracias sobre nuestras vidas, Señor amado, va a estar aquí en tu casa, es el regalo maravilloso que tú has dado, Señor amado, de verdad, es el regalo maravilloso de haber roto, Señor amado, toda cadena, Señor amado, nuestras vidas, y poder seguirte, Señor amado, en este día, Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Amén, Dios mío, y Amén.